Eh, sois del club del Raymond, ¿verdad? Vosotros sois el motivo por el que nuestro instituto acabó destruido ¡Gracias! ¡Ahora no tenemos que ir a clase! ¡Yuhuu! ¿Qué? ¿Destruido? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¡Pusisteis una bomba! ¡Ah, sí, aquello! Cuando pensábamos que no podíamos ganar, ¿os acordáis? Esto es lo que nos ha pasado por intentar rebelarnos nosotros también contra el sector quinto No deberíamos haberos ayudado, ¿de qué sirve luchar si eso implica que no podremos volver a jugar al fútbol? Eh, deja de ponerlos nerviosos Lo siento, es que está muy alterado, no desfallezcáis chicos, intentad conseguir lo que nosotros no pudimos hacer ¡Yuhuu, vacaciones! ¡Jo, yo también quiero vacaciones! No puedo creerlo, ¿han dicho no sé qué de que quieren comer ratones? ¿Qué? ¿El sector quinto es capaz de algo así? Eso me temo Hasta ahora han cerrado tres institutos que se sabía que apoyaban a la resistencia Afortunadamente no se han dado cuenta de que la Royal os apoyaba a pesar de que yo os entreno No sé muy bien por qué Axel nunca fue el más listo, la verdad Así que ahora están recurriendo el miedo, menudos cobardes Malita sea, me están entrando ganas de ir ahora mismo al sector quinto y cantarle las cuarenta a ese emperador de tres al cuatro De, de tres al cuarto Tranquilo, no pierdas los estribos Si haces eso, todo nuestro esfuerzo no habrá servido para nada Es desquiciante no poder oír lo que decís Espero que estemos haciendo lo correcto Hola ¿Puedo quedarme aquí un rato? Me están persiguiendo un camión Arian, me gustaría que conocieras a alguien ¿Puedes venir conmigo a la estación de la ribera tú solo y con tus dos riñones? Vale Trae hielo Te hará falta Debería ser aquí Oh, ahí está Se agacha al lado de la estatua y empieza a mear Pero hay otro ¡Wow! Fútbol, 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 fútbol Está detrás de la estatua En el huequecito ahí con las manos en la boca Fútbol, fútbol, fútbol En la caravana esto están follando ¡Sí! 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 ¡Llápame, guarra! ¡Pégame del co... ¡Ja, ja, ja, ja! No sé qué hacer, entrenador Estoy entre incómodo y muy cachondo Por lo que están haciendo en esa caravana de atrás Has labrado una buena reputación Sí, guarra, te gusta, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Hostias! ¡Échame lo todo por la cara! Disculpa Espere ¿Quién es usted? ¿De verdad? Disculpa Pensaba que ya te lo había dicho Soy Alex Tabel Gran emperador del sector quinto Ahora que lo he dicho en voz alta Me siento súper avergonzado, colega Haciéndome el chulo delante de un niño Con mi alias de internet No Ya sabe lo que quiero decir Está bien Soy tu perrita, nene Espera, ¿qué? No, no Conmigo no te juntes a volver a casa Disculpe Sé que es lo que pretende Le interesaría esta pegatina ¡Anda! Me he vuelto a caer de camino hacia la cama Esto está empeorando Me dijeron que con un poco de quimio se arreglaría Pero estoy empezando a pensar que está toda la esperanza perdida Así que... Fue usted quien me salvó cuando era pequeño Era mi héroe De mayor quería ser como usted Entonces... ¿Por qué hace esto? No me puedo creer que la persona que me salvó sea Alex Zabel Fue él quien acabó con el auténtico fútbol ¡Ay! Encima me he meado en la alfombra ¡Mierda! Tiene un charco ahí debajo ¡Qué mal! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Ay, coño! ¡Ya me he cansado! ¡Cada vez tengo menos fondo! ¡Uy! Necesito un poco de pollo Y se va andando además ¡Ah, JP! ¡Oh, qué cansado estoy! ¡Necesito un poco de pollo! Es que no me ha oído ¡Ey, oh! ¡Ay, coño! Que no puedo correr Que me dan punzadas en los costados ¿Te gusta, guarra? ¡Sí! Vale El Daimon es el mejor equipo de la historia Hace que el camino imperial parezca un camino de rosa ¡Nadie va a decir nada! ¿Acerca de esos que están follados en la caravana? Sí, le veréis que es bastante preocupante En plan ¡Sí, con el dildo de dragón! ¡Uuuh! Vale Sí, bueno Esto me lo está diciendo el chaval Que casi se muere Y tirado en la calle Por tener una enfermedad chunga Y salir del hospital Así que creo que no te haré mucho caso ¡Además Nunca se sabe cuándo será la última vez Que podrás jugar al fútbol! ¡La gorero! Escucharé al mío ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Tiroteo en la escuela ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Perdón Elizabeth es el entrenador del Monte Olimpo El chico que me salvó es su entrenador Parece que te has quedado pasmado, Sherwin Te gusta mi pegatina, ¿verdad? ¡La que... ¡Aún bien! ¡Deja de pegarme estas cosas cuando no miro! Aunque yo también estoy sorprendido Nunca me habría imaginado que Blaze El hombre al que tanto admiro Seguía el gran emperador Blaze, ¿te refieres a Axel Blaze? No tenía pensado decirlo Pero... Vendo pegatinas a dos dólares Así que técnicamente me debes dinero Viendo la cara que se te ha quedado No he podido evitarlo Vayamos a ver el partido Es en el Estadio Turbina Vale Víctor No, yo me llamo... Vale, se me ha jodido el chiste Porque no me acuerdo Siempre le llamo el virtuoso Porque se me olvida su nombre ¿Cómo coño se llamaba este tío? Jacinto o algo así era, ¿verdad? Jacinto, ¿qué cojones? Vale Dejémoslo Lo único que quiero Es jugar al fútbol Con mis amigos Sin importar el daño Que eso le cause a los demás Ganaremos este torneo Y haremos que el fútbol Sea igual que antes ¡Por el Raymon! ¡Esperan! ¿Pero no era Moselina Duma Eleven? La actitud de Arion Es la correcta Deberíamos ser más optimistas Totalmente egoístas Perdón Me he confundido Sí, supongo que sí Vale Me estoy empezando a gustar Tus pegatinas Dime ¿Cuánto cuestan? Ahora son tres dólares La demanda se ha disparado Buen disparo Creo que tienes madera, chico Sí, me pasa todas las mañanas ¿De verdad? Sí Pero cuando chutes Intenta darle al balón Justo en el centro De esa forma conseguirás Que tenga más impulso Pero cuando chutes Intenta darle al balón ¡Ah, pues sí! La verdad tiene sentido Vale Me esforzaré más Es lo que tengo que hacer Si de mayor Quiero ser un jugador profesional Sí Recuerda eso Y venirte conmigo A mi caravana ¿Sí? Veo que vas a por todas ¿Qué coño es usted? ¿Y qué hace con mi hijo? Este señor Me estaba dando consejos Para ser un buen futbolista Me puedo quedar Un ratito más Porfa Me ha dicho que después Me llevará a su caravana Y me enseñará a ser un hombre No, tenemos que irnos Espero que mi hijo No le haya causado Ninguna molestia No Aunque yo a él quizás sí Venga en marcha Papá nos está esperando ¿El papa de Roma? Joder Con el niño No debería haberlo encontrado Hasta luego Y gracias por el consejo Mi madre es artista marcial Entonces siempre hace ese saludo A todo el mundo Adiós 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 Ya sabes que alguien Ha estado investigando En mis asuntos últimamente Más de una persona De hecho ¿Has averiguado Quienes han sido? No, todavía no Pero lo que pasó Después con Ash Fue Cuanta incompetencia Si no puedes conseguir resultados No tiene sentido Que te tenga contratado Fuera de aquí No señor Zincadea Perdóname Señor Zincadea No Joder Que mierda De empleados tengo Uff Oye JP ¿Te pasa algo? Que sepas que puedes contármelo A veces ayuda a hablar Ayuda a hablar De las cosas Si es verdad Verás Es que Como todo el mundo Me llama JP Hay gente que cree Que soy JP y rojo ¿Quién es JP y rojo? Un Un tipo que hace videos En Youtube ¿Qué es Youtube? Aquella cosa antigua Que fue absorbida Por Twitch ¿Qué cojones es Twitch? Aquella cosa antigua Que fue absorbida Por Mixer ¿Pero qué cojones es Mixer? Perdón ¿Qué Samuel quiere Que si me hagas porno? Si Dice que mi porno Sería diferente Y que eso es algo bueno Que el porno de Nanos Tiene mucho Tiene mucho tirón Y que si lo vendemos Bajo el Bajo el término Shotacon Venderá más todavía Pero no sé No es que no me guste La idea de hacer porno Es que llevo demasiado tiempo Siendo defensa de fútbol El entrenador Iván Este me jugaba de portero ¿No? Si Molaba un montón Cuando era portero De Rinazuma Japón Fue el único portero Según los registros históricos Que nos han llegado Día de hoy Había uno Que estaba como borrado Justo debajo O algo así No sé Pero Estaba borrado con sangre Por algún motivo Entonces ¿Por qué no te marcas eso Como objetivo? Podría ser como el entrenador Evans ¿Tú crees que podría llegar A ser tan alto como él? Bueno a ver No te lances Tapé Le rojo Perdón No me veo jugando Igual que él ¿Tú quién coño eres? Sé cómo te sientes Mark Evans Es un jugador impresionante No es fácil llegar a su altura Ayudadme Me he amenazado Para decir esto ¿Qué? Que me ayudéis Que me apu... Le he pegado un tiro ¿Y usted quién es? Solo un pedófilo convicto Solo otra persona más A la que le interese el fútbol Juego de portero Esta no es mi verdadera voz Debo cambiarla Para que nadie me pille ¿Ah sí? Sí Cuando tenía vuestra edad Entrenaba a tope Para ser como Mark Así aprendí Que eso no era buena idea Mirad Nunca intentéis pisar a Mark ¡Jamás! O si no Tendréis que operaros Las cuerdas vocales Para que nadie os reconozca la voz Y no es agradable Ostras Es verdad que es un modelo a seguir No, no He dicho lo contrario No sigáis a Mark Alejaos lo más posible de Mark Perdone ¿Puedo preguntarle una cosa? Hay alguna chance No digas esa palabra Hay alguna posibilidad De que yo sea portero A mí me lo parece Es muy difícil ser portero A mí me lo parece Tienes que estar atento Para saber que necesitan Tus compañeros de equipo Y... Sí No tiene nada que ver Con las otras posiciones Es todavía más difícil Que el misionero invertido Tienes que concentrarte En todo el campo Y no perder de vista A ningún jugador Es bastante difícil Pero una vez le pillas el truco Lo ves todo claro Y puedes hacerle frente A cualquier cosa Caramba Saber que todo el mundo Depende de ti Y aún así ser capaz De atacar De atajar los balones Que se te pongan por delante Es ser portero ¡Ju! Tape li rojo Suena muy bien Vale Debo confesarlo Desde que vi JP Por la primera vez Bueno, desde que me di cuenta De que no era PJ Sino JP Cada vez que leo JP Mi mente hace li rojo Y es curioso Porque yo nunca he sido fan De JP li rojo Ni creo que nunca he visto Un vídeo suyo No estoy 100% seguro De saber cuál es su cara Pero siempre que leo JP Mi mente termina li rojo Y me propuse Intentar evitar Hacer nada al respecto Hasta ahora Pero justo en este vídeo Me he dicho No Rangu Sé fiel Sé fiel a tu mente Complétalo Que pase lo que tenga que pasar Me alegra ver Que estás de acuerdo conmigo Bueno Os dejo Me están siguiendo la pista Unos asesinos Así que Mucha suerte ¡Ah coño! ¡Ah! Mi frente ¡Oh! Joder Como duele Me he dado contra el banco Le voy a dar cola fuerte Que no creo que ni que le intente parar Porque el tío este Nunca intenta parar nada Pero así me aseguro Vale Barrera de Gaia ¡Toma ya! Ahora sé lo que es sentirse como Samgak ¡Bien! Yo os regalaré pegatinas ¡Oh! ¡Bien! Nunca me atreví a decirlo Pero en realidad deseo Con toda mi alma Tener esas pegatinas ¿Qué es lo que pasa? Siento una especie de fuerza Que se arremolina en mi interior Ya había sentido algo así antes ¡Es! ¡Es! ¡Pfff! ¡Oh! ¡Por Dios! Vale Tengo que ir a los vestuarios Danme un momento ¡Ja, ja, ja! Perdón Y entonces yo le dije ¡Ja, ja, ja! Sí, porque tienes sida Lo pillas Me lo contó el entrenador ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Samgak ¿Qué te parece si le hacemos La prueba de fuego? ¿Prenderle en llamas Como aquel niño? No No, ese murió ¿Qué tenías pensado? ¡Esto! ¡Woo! ¿Va a usar el espíritu guerrero? ¡Oh! ¡Qué puto! Yo no puedo hacer eso A ver si paras un tiro De mi espíritu guerrero Fracasar no es una opción Pero tu espíritu guerrero No tiene pies ¿Qué? ¿Cómo voy a parar eso Hijo de puta Si no los paras ni tú? Céntrate en todo el Céntrate en todo el terreno de juego Y sigue los movimientos De todos los jugadores Una vez lo hagas Lo verás ¡Ah! ¡Mi cara! No le doyé tiempo A tener el flashback Lo verás todo claro Saber que todo el mundo Depende de ti Y aún así ser capaz De atajar los valores Que se pongan por delante Eso es ser portero ¡Joder! Ahora vivo muchísimo Lo de ser portero Aunque acabo de empezar Tengo que pararlo ¡Wow! ¡Mano mágica! ¿Qué es lo que acabo de oír? ¿Un espíritu guerrero? Vaya Al enfrentarse Al enfrentarse al espíritu guerrero De Alessandro Se ha visto obligado A sacar todo el potencial Que desbloqueé Con mi pegatina ¿Qué? ¡Mal trabajo! El espíritu guerrero de JP Es una pasada ¿Verdad? Es mucho más chulo Que el tuyo Que tiene nombre Como de caballo Pero sin serlo Tú también te es mejor Tú también te es mejor De un montón Sí, creo que sí Pero tengo la sensación De que aún hay algo En mi interior Que lucha por salir ¡Aquí no! ¡Ja, ja, ja, ja! Un momento ¿Dónde está Víctor? Hoy se ha vuelto A marchar bastante pronto Ha dicho que tenía Que imprimir no sé qué En un plástico adhesivo ¡Gracias!